O ya han pensado sus vacaciones o están en ello, porque el calor veraniego se hace más llevadero fuera de las paredes de nuestra casa. ¿Qué preferencias tenemos los castellano manchegos? Para empezar, casi un 70% elige la playa. Siempre se va buscando en verano la playa. Aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se tira mucho para lo que es el Levante, por cercanía también, pero bueno, también se tira mucho Andalucía y hay mucha gente que prefiere el norte de España. De hecho, somos, junto con los navarros, los españoles que más prefieren disfrutar de las vacaciones en la playa. El campo y el pueblo son la opción para el 16 y el 9% de la población respectivamente y solo el 13% tiene pensado viajar al extranjero. Además, cada vez ganan más adeptos el crucero. Sabes que no te tienes ya que mover para nada, los barcos tienen buenas instalaciones, tienen buen servicio y te permite estar cada día en un puerto diferente. Eso sí, el terrorismo islámico está provocando cambios en las rutas de estos cruceros y una bajada clara a destinos árabes. Hasta los cruceros que tenían escalas en esos países han modificado sus puertos. Quiero decir que no hay nada, lo que sí que se nota es que hay mucha mayor demanda aquí en España y hay una ocupación mucho más alta de turismo extranjero. Y otro dato, más de 75.000 castellanomanchegos va a pagar sus vacaciones a plazos, una cifra que equivale al 4,4% del total de los consumidores que van a financiar el coste del descanso estival según un informe de la web de ahorro que listo.es.